¿Estamos listos y preparados? Adelante trío Diversión Hidalguense Ahora pues, vamos a cerrarles el terreno para que los zapateen como saben hacer ¡Órale pues! ¡Órale pues! Y acabas compadres con ellos muy mal pasados a poder y van los que acumular me dieron por pecor ¡Órale pues! 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 ¡Órale! ¡Órale pues! Así que bueno, pues solicitamos la presencia del siguiente bloque para anexarlos Y ahora sí, vamos a juntar a los dos bloques en esta ocasión para, bueno pues, prácticamente seguir avanzando ¿Siguen todas? No, no, no se vayan, sigan Al contrario, vénganse, el bloque número uno El número uno, ahora sí, nos quedan seis parejas solamente Digamos que seis botanitos ya Así es, ahí está Seis parejas, seis bloques, vamos a darle rico, vamos a darle sabroso Hoy a la tarima, para eso sí, se hizo la tarima Para zapatear el duro, rico y sabroso Que soy Gantacón, sale pues Estamos listos, estamos preparados hoy Así que vemos, ¿verdad? Ahí está, sale pues Vamos a pasar últimamente, claro que sí, con los grandes amigos del trío, adelante Bueno, vamos a tocar el guapanguito de soledad para los finalistas A fenomenal para los finalistas Si a misa fueras un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses si a misa fueras un día Porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces Pero como que siendo mía no es pecado que me beses Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad Tres corazones heridos, puestos en una balanza Puestos en una balanza, tres corazones heridos Uno me pidió cautivo, el otro me pidió venganza Yo el mío que ha favorecido solo con llorar descansa Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad Triste, triste, mi corazón estará Mi corazón, pobrecito, preso lo tienes allá, preso lo tienes allá, mi corazón, pobrecito. Más dígale su delito, dígale su libertad, me separarás solito y en buena conformidad. Triste, triste, mi corazón estará, por una COVID que yo te enseñaba soledad. Los aplausos, claro que sí, los aplausos, las calmas ahí para esas grandiosas parejas que hoy están discutiendo todo, todo en la tarima. Ya casi, casi, casi estamos poco a poco dando, bueno pues, paso a, bueno pues, a la final de este concurso de guapangos. Y bueno pues, qué bonito, qué padre, qué padre hoy estos bailadores bien animados. Te recordamos, bueno pues ya, por ahí también están listos los premios, claro que sí, por parte de los amigos de mayordomía de aquí de San Pedro, los premios ya están listos para, bueno pues en esta ocasión, volvemos a preparar al primer lugar. ¿Está bien? Así que, nos vamos. La pareja número uno. Pareja número tres. La pareja número ocho. Pareja número cinco. Pareja número seis. Y la pareja número diez. Les vamos, que es la cinco, la seis, cinco y seis, ¿verdad? A ver, vamos a pasar adelante la pareja número cinco y seis en esta ocasión. Van a ver quién de los dos, quién se va y quién se queda, ¿saben? La pareja número cinco. Y la seis. Otra vez, vamos a poner rápido, a ver, ¿saben? Número cinco. Y la seis. Amigos, de número seis se va. Claro que sí. Bueno, nos quedan cinco orejitas, por supuesto, vamos a continuar. Ya se cansaron. ¿Todavía no se cansa? Salo pues. Adelante, grandes amigos. Seguimos con el escopo aquí, todos. Bueno, pues, vamos a bailar el zapilotito para que le bailen. Lo disfruten. Ahora, pues. Desde el escopo aquí, todos. Cantaba por mi potrero, este es el zapilotito. Cantaba por mi potrero, aquí bailen mis paisanos, campesinos y rockeros. Aquí bailen mis paisanos, campesinos y rockeros. ¿Por qué? Aquí bailen mis paisanos, los suficina son los suficionados psiqui Studios. ¡Suscríbete al canal! Este es el sapilotito que sube al cielo y se gacha Si yo muero el sapilotito me acompaña a una muchacha Si yo muero el sapilotito me acompaña a una muchacha La quimichur, el sapilotito ya la quimichur Se fue para arriba, la quimichur El sapilotito ya la quimichur Se fue para arriba porque ya se estaba comiendo Las costillas de una mía Porque ya se estaba comiendo Las costillas de una mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver las forras! ¿Quién es su favorito a ver las forras? ¡Vámonos! Vamos a dar un poquito de frente, las parejitas un poquito de frente para que los puedan ver claro que sí Iniciamos con la pareja 1, ¿verdad? ¡Pareja número 1! ¡Pareja número 8! ¡Pareja número 3! ¡Pareja número 5! ¡Pareja número 10! ¡Pareja número 10! ¡Pareja número 3! ¡Pareja número 3! Esta parejo eh, esta parejo La numero 10 Quien es? Esta parejo eh? Esta parejo Nadie quiere perder como esta parejo Vamonos de nueva cuenta, vamos a escuchar bien Ayuden a sus amigos sentidos A ver, la numero 3 Esta para el numero 5 La numero 10 La numero 10 Esta pareja, esta pareja Ok Amigos vamos a hacer el paso Porque esta parejo esto Que sabian esta medio guapangito En el que estaban en descanso, salen? Solamente medio guapango Listos? Preparados? Eje de miedo Vamos a invitarlos en esta ocasión Y recordamos uno pues ya prácticamente Nos quedarían 4 o 3 parejitas Para la final Al jurado calificador que es el público Los invitamos a querer sacarse Y bueno pues Nos ayuden para que en realidad Votemos por la mejor pareja Votemos por la pareja que mejor Esté bailando en la pista Vale? Vámonos Adelante Música 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 Eso, claro que sí. Vamos a los carreres, compadre. El puerto de piedra también está presente. Garabatos también, por supuesto. Ahí están los tres parejitas. Claro que sí, adelante. Vamos rápidamente con la pareja número 3. La pareja número 5. Y la pareja número 10. Ok, nos vamos entre la 3 y la 10, ¿sale? Les recordamos que por este concurso y estuvieron de acuerdo, bueno, pues se está llevando a cabo a los aplausos y a la corra del público, ¿sale? Sus preferidos. La número 3. La número 10. Los amigos de la pareja número 3 quedan descalificados hoy en día de hoy. Los aplausos. Como les recordamos al principio del concurso, bueno, pues vamos a tratar de que eso se haga como quedamos a un principio. Bueno, pues acorde a los aplausos. Esto es acorde a la preferencia del público para que, bueno, pues todos quedemos contentos hoy en día de hoy. Adelante las parejas que, bueno, pues, cuantan, son dos parejitas más. Bueno, vienen las dos parejitas, dos parejitas más, ¿verdad, cuantan? Para seguir con la otra ronda. Ya solamente quedan cuatro. Cuatro parejas. Ya estamos listos y preparados hoy en este número que se llama para seguir avanzando hoy. Por supuesto, en este granioso concurso de adicionados de Huapagos. Listos, preparados, amigos del trío. Vamos a darle la sucena para el baile, bonito. Paral vez. Vamos a darle la sucena para el baile. Paral vez. Bueno, estoy lleno de ti. Mi guitarra es mi cancelo. Y me dirijo de ti. Les amaste, cesér 건 en mi cielo. La dedico para ti. Sí, sí. ¡Vamos! Los lindos obvios son bellos, hermosísima, morena No puedo vivir sin ella, sin lo lograré la buena Pa' adornarte los cabellos, pa' cuidar los días de su sello ¡Vamos, sigo bailando conmigo! Cuando la cara suena, cuando la carana suena Se legramas este trillo Cuando canto la azucena, en vez de llorar me río Cuando miro a una morena, suena mucho escalofrío ¡Vamos, sigo bailando conmigo! Los dos... ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Bueno, pues prácticamente en esta ocasión Bueno, pues vamos a seguir con la descalificación Para que ya prácticamente nos queden tres parejas Y bueno, pues de esas tres parejitas vamos a ver En sí, quién se lleva al primer lugar Bueno, pues por aquí ya nos dieron la lista de lo que es el premio Bueno, el primer lugar Solamente se va a premiar el primer lugar Así que, ahí está Es una botella de José Corvo Tradicional Una botella de etiqueta roja Red label Y un six de ultra Ese es el premio El día de hoy, así que bueno pues Ya lo saben, para que le echen ganas Para que le echen ganas Bueno pues, los premios Bueno pues, son por parte de Mayordomía, así que bueno pues Para hoy, ya saben Ya saben, para que bailen Les zapatea rique y sabrosa, claro que sí Vámonos rápidamente los aplausos A la pareja número uno La número ocho La número cinco Y la número diez Está entre la diez y la ocho La pareja número diez y la ocho ¿Verdad? Entre la diez y la ocho Pasen al frente para ver Quienes son los que van a ser descalificados ¿Verdad? ¿Has escuchado acá, eh? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado el cielo? Carlos Yo no suave, dígame Así está, entre la diez y la ocho ¿Sale? ¿Qualificamos otra vez a todos? vamos a invitar a las parejas otra vez el chiste hace que el público quede contento para este concurso Alfredo, un poquito para el frente a todos vamos a invitar al público ya que bueno pues lo recordamos, es un concurso de aficionados vamos a invitarlos a que bueno pues a partir de estos momentos también tratemos de calificar a la pareja que mejor baile ya que bueno pues todo está dando todo aquí en la tarima y bueno pues hay que también darle reconocimiento a que bueno pues mejor esté bueno pues dando los pasos ¿vale? vamos rápidamente, de la cuenta con la pareja número 8 la número 1 número 5 y la número 10 1, 1, 5 y 10 ¿vale? nos damos 1, 5 y 10 la número 1 la 5 la 10 careja número 5 la 5 la 5 la rodilla la edad Salve pues Listo, preparados